Poderoso el Dios de Israel, aleluyas, amén, todo día amén Señor Jesús. Saludos a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús, amén. También traigo los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, Presidente y Fundador de la Iglesia Pentecostal Acosecha, amén, aleluya. Aquí estamos el día de hoy 28 de julio, aleluya, por la misericordia de Dios, para predicar la palabra del Señor, administrar la cena y orar por los dones del Espíritu Santo, amén. Los tiempos son peligrosos, tiempos finales, el tiempo que nos resta es muy corto, amén. En cualquier momento el Señor Jesús viene y hay que estar preparados como las cinco vírgenes prudentes, gloria al Señor. Hay que estar con aceite de reserva, hay que ser sinceros con Dios. Hay hermanos que no son sinceros ni con Dios, ni con el Pastor, ni con el dirigente, ni nada, amén, aleluya. Ya vamos a hablar de eso, gloria al Señor. Cuando pase algo o usted haga algo, sea sincero, para que después no esté llorando, amén. Por ahí han terminado, gloria al Señor, dos jóvenes llorando por no ser sinceros, aleluya. Porque quererse burlarse de Dios, burlarse del Pastor, gloria al Señor. Y yo les hablé, sean sinceros, hablen verdad, que después va a ser peor, aleluya. Pero mienten y al final se descubre lo que ha pasado y lamentablemente han quedado suspendidos. Gloria al Señor, aleluya. Hay que ser sinceros, primeramente con Dios, amén. Y hay que hablar verdad cada uno con su prójimo. No hay que hablar mentiras. La mentira no es de Dios, la mentira es de Satanás. Gloria al Señor. ¿Por qué cree que cómo están las naciones? Por las mentiras de los gobernantes. Gloria al Señor. Muchos gobernantes mienten, mienten. Gloria a Dios. Y al final mire cómo están las naciones. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy también. Pero antes de eso vamos a orar un momento. Oramos un momento a nuestro Dios. El orar es conversar con Dios. Es importante. Hay que ser constantes en la oración. Cristo dice, velad y orad para que no entres en tentación. Hay que velar, hay que orar, hay que cuidar para no entrar en tentación. La carne es débil, nuestra carne es frágil. La carne tiene pasiones y deseos. Pero el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos, para fortalecernos. Amén. Aleluya. Ya vamos en el día 28 de los 31 días de ayuno de este mes de julio. ¿Cuánto estamos en ayuno? Levante las manos a ver. Casi todos. Amén. Y con ayunos hay victoria. Con ayunos hay bendición. Con ayunos, con los ayunos, el Señor está limpiando su iglesia. Amén. Aleluya. Separando el trigo para acá y la cizaña para otro lado. Gloria al Señor. Vamos ahora. Comienza a decir. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos orando. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Te adoro en espíritu y en verdad, Dios mío. Señor, aquí estamos en esta mañana, hoy 28 de julio, Señor. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios mío. Ten misericordia, Padre querido. Aleluya. Perdona mis pecados, mis ofensas. Perdona mis iniquidades, mis maldades. Yo reconozco, Dios mío, que soy pecador delante de ti. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Santifica a tu pueblo, Señor. Prepáranos para el día de tu venida. Señor, ten misericordia. Pon aceite de reserva, Padre. Aleluya. Somos pobres en espíritu. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Pon aceite a nuestra lámpara, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia el día de hoy. Confirma, Padre, la campaña. Impacto del poder de Dios. Confirma, Señor, milagro. Sanidad y liberación para la gloria tuya. Salva nuestra salma. Salva las salmas, mi Dios. Aleluya, aleluya. Rompe las cadenas. Rompe ataduras, ligaduras. Caigan por tierra en el nombre de Cristo. Atamos principados. Huestes espirituales de maldad. Toda fuerza del enemigo caiga por tierra. Suelta las almas, demonio. Salga, espíritu inmundo. Oh, gloria, gloria a Dios. Ten misericordia de las autoridades. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, misericordia de las autoridades, Señor. Salva las autoridades. Aleluya. Hacemos rogativas, oraciones, acciones de gracias por las autoridades. Por los hombres de la tierra, por todo lo que esté en inminencia, Señor. Aleluya. Para vivir quieta y reposadamente en esta tierra. Ten misericordia, Dios mío. Salva las autoridades, Señor. Oh, gloria, gloria a Dios. Confirma este mes de ayuno. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Diga, gloria a Dios. Diga, vive Cristo. Dios. Vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21 y 22. Daniel, el libro de Daniel que está después de Ezequiel. Amén. Después de Ezequiel está el libro de Daniel. Luego de Daniel sigue Oseas. Entre Ezequiel y Oseas está el libro del profeta Daniel. Capítulo 2, versículo 21 y 22. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Hoy estamos 28 de julio, ¿verdad? Aleluya. Estamos celebrando la independencia del Perú, ¿sí o no? Y la población está esperando el mensaje de la presidenta. A las 11 de la mañana, el día de hoy me parece que va a dar un mensaje. Pero un mensaje de palabra nada más. Con buenas intenciones quizás. Amén. Pero las palabras se las lleva el viento, ¿sí o no? En cambio, aquí vamos a dar un mensaje, pero un mensaje de vida eterna. Un mensaje de salvación. Un mensaje que puede cambiar a mucha gente. Gloria al Señor. Este mensaje no solamente es palabra, sino este mensaje trae vida eterna. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Y desierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo sembré, otro lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra y déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 2, versículo 21 en adelante. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Levante su mano para el Señor Jesús. Diga conmigo, gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, Padre bueno, Dios de Jacó, te adoro en espíritu y en verdad. Aquí estamos en tu presencia para suplicarte misericordia, Señor. Señor, aleluya, háblanos a través de tu palabra, utiliza mis labios, Señor, que tu palabra no regrese vacía. Confirma, Padre querido, ten misericordia, aleluya, salva nuestras almas, repréndelo al diablo, reprende todo espíritu de falso profeta, todo espíritu engañador, todo espíritu de perturbaciones. En el nombre de Cristo, sal, demonio, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Señor, aleluya, ¿quién está presente? Dios. A su nombre. A su nombre. Dios. Dios. Bienaventurada, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Amén. Así está escrito en el Salmos capítulo 33. Amén. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el Dios de los ejércitos. Para Dios no hay nada oculto, no hay nada oculto que no haiga de salir a la luz. Gloria al Señor. Donde hemos leído dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Cuidado, estamos en luz, hacemos alguna cosa, el Señor lo va a sacar a la luz, porque no estamos en tinieblas, estamos en luz. Gloria al Señor. Cristo dice que nosotros somos luz. Él dice, yo la luz he venido a este mundo para que todo aquel que me sigue no ande en tinieblas, sino en luz. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué día pasaba acá? Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. ¿Sabe usted que Dios habla por sueños? Por visiones. Y a veces no entendemos, ¿verdad? Eso dice en Job capítulo 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Y para qué Dios lo habla al hombre? ¿Para qué Dios le habla al hombre por sueños y visiones? Para apartarlo de la soberbia, para apartarlo del mal camino. Gloria al Señor. Los sueños no todos son de Dios, hay sueños de Dios, sueños del diablo y sueños de la carne. El que tiene un sueño, cuente el sueño, cuéntele al pastor. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? No, cuando usted tenga un sueño, no le cuente a cualquiera. Ya, porque a la persona que le cuenta le puede perturbar o simplemente le puede dar una interpretación que no es conforme a la voluntad de Dios. En las cosas del Señor hay orden. Tiene un sueño, cuente el sueño, dice la Biblia. Pero cuéntale al pastor. Amén. Aleluya. A su nombre. Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó perturbado. Amén. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia, el rey de Babilonia. Babilonia era un imperio que gobernaba casi en todo el mundo. Amén. Y Dios le había permitido a Nabucodonosor invadir al pueblo de Israel. Porque nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Las autoridades son puestas de parte de Dios. Así como los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas son puestos por Dios. Dios, también la autoridad es puesta por Dios. Pero no para que robe o para que haga lo malo o para que defraude. No. Está puesta para hacer justicia. Para castigar al que hace lo malo. Gloria al Señor. A su nombre. Dios. Dios no ha puesto autoridades para que dicten leyes injustas. La Biblia dice, hay de las autoridades que dicten leyes injustas. Hay autoridades que dictan leyes injustas. Y la Biblia dice, hay de aquellas autoridades. Un ejemplo de leyes injustas, por decir, el aborto. Hay muchos países donde han dictado esa ley para que la mujer aborte. Y esa ley, Dios la considera injusta. Hay países donde hay ley para que se case un hombre con otro hombre. O una mujer con otra mujer. Eso se llama ley injusta. ¿Está escuchando? Dios. Y que dice Isaías 10. ¿Quiere leerlo? Abra su Biblia. Isaías capítulo 10. Gloria al Señor. Versículo 1 en adelante. A ver, búsquelo para que usted mismo lo lea. Autoridades que nos escuchan. Mire lo que dice la Biblia. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Está así en su Biblia o no? ¿Quiénes dictan las leyes? Las autoridades. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, autoridades? Ahora que te jactas porque tienes poder. Pero en el día del juicio dice. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Aleluya. ¿Está escuchando o no? A su nombre. Hay mucha autoridad que es soberbia. Porque tiene poder. Porque tiene poder. Pero ese poder no le va a durar eternamente. Amén. Tenga bastante cuidado la autoridad. Autoridad. Usted es puesta de parte de Dios. Amén. Dios te ha puesto. Pero así como Dios te ha puesto. Él también te puede sacar. Y hay de las autoridades que dicten leyes injustas. Para prescribir tiranía. Para apartar del juicio a los pobres. Y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo. Hay muchas autoridades. Que por dinero juzgan injustamente. Y la Biblia dice. No juzguéis según las apariencias. Juzgar con justo juicio. Hay autoridades que por dinero. Cambian la sentencia. Y la Biblia dice. En el día del castigo. ¿Qué haréis? Gloria al Señor. ¿Qué haréis en el día del castigo? En el día del juicio final. Donde estés frente al trono blanco. Y el anciano de días te juzgue. Gloria al Señor. Señor a su nombre. Gloria a Dios. Porque todos vamos a comparecer. Ante el gran tribunal de Cristo. Nosotros como iglesia. Las autoridades. El mundo entero. Y ahí vamos a ser juzgados. Conforme a nuestras obras. Hicimos obras buenas. Nuestra recompensa va a ser buena. Hicimos obras malas. Y tratamos de tapar esas obras malas. Para que el pastor no se entere. Para que el diácono no se entere. Ahí va a salir a la luz. Mire lo que dice. En segunda de Timoteo. A ver. Abra su Biblia. Escuche. Y esté atento a esto. Amén. Vamos a ir al libro de Timoteo. Primera es. Capítulo 5. Versículo 24. Primera de Timoteo. Capítulo 5. Versículo 24. Hermanos. Usted no está en cualquier iglesia. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Usted hace algo. Dios lo va a sacar a la luz. Amén. Aleluya. A su nombre. Dios lo va a sacar a la luz. Tarde o temprano. Dice. Primera de Timoteo. Versículo 5. Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. O sea. Se descubren antes de que venga a juicio. Más a otros se le descubre después. Ahí es peligroso. Porque si se descubre después, lamentablemente, ya no va a tener oportunidad para arrepentimiento. Ahora, si se descubre un pecado, se le disciplina. ¿Para qué? Para que se arrepienta el hermano o la hermana. Y tiene esperanza. Porque si se arrepiente, puede heredar la vida eterna. Pero si no es sincero, no declara su pecado. Gloria al Señor. Lo tiene escondido. Y está pasando cena. Y dice. No me pasa nada. Yo hago esto, lo otro y no me pasa nada. No te pasa nada. En el día del juicio. Ahí va a salir tu pecado. Ahí va a salir ese pecado que practicabas. Y ahí va a ser demasiado tarde. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí no va a haber oportunidad para arrepentimiento. Por más que llores, hagas lo que hagas, demasiado tarde. El Señor dice. Apartado de mí, malditos al fuego eterno. Gloria al Señor. A su nombre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Una vez más para que lo entienda. Los pecados de algunos hombres. Aquí está hablando a la iglesia de Cristo. No está hablando a los católicos, a los gentiles. No. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Amén. Se le descubre, como le estaba hablando al comienzo, dos jóvenes. Amén. Que están conversando. Cuidado a las jóvenes. Joven, hermana, cuando algún joven quiere entablar una conversación contigo, comunícale al dirigente. Para que no termines defraudada y engañada. Amén. El dirigente conoce las ovejas. Gloria al Señor. Y te va a decir si ese joven que está conversando contigo es soltero o es casado. Porque algunos se quieren pasar de vivos. Son casados y conversan con hermanas jóvenes. ¿Qué están buscando? Pecado. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Ya. Usted que es una hermana joven, si algún joven le pide el número de celular o está conversando con ese joven, comunique al dirigente. ¿Sabe qué dirigente? Fulano de tal está conversando conmigo. Y ya está advertido el dirigente. Si alguna cosa hay, él va a corregir. ¿Está escuchando o no? Para que no termine pues engañada. A veces hay jóvenes que terminan engañadas. ¿Por qué? Porque conversan con un hermano de la iglesia y no sabe si es soltero, casado, si tiene hijos o no. Y el que es casado no se hace pasar como casado, sino como joven. Y comienza a enamorarla a la joven. Y finalmente terminan fornicando, terminan pecando, adulterando. Y eso escandaliza a la iglesia. Y la hermana termina mal. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. Ya. Y tenga bastante cuidado. Tenga bastante cuidado. Por ahí hay dos jóvenes que pasaron a conversar. No, primero vino una joven. Ya. Una joven a decir, ¿sabe qué, pastor? Fulano de tal. Me ha dicho que no quiere casarse conmigo. Porque yo gano 500 soles. Y con 500 soles no puedo ser ayuda idónea para él. Aleluya. Y con cuánto, con cuánto quedará que gane la joven para que sea ayuda idónea para él. Pues, gloria al Señor. A su nombre. Amén. Amén. Qué terrible, ¿verdad? La joven llega y dice, pastor. Fulano de tal. Me había prometido matrimonio. Pero ayer conversando me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo casarme contigo porque tú ganas 500 soles. Y no puedes hacer ayuda idónea para mí. Aleluya. Qué lindo muchacho. Gloria al Señor. A su nombre. Amén. 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 Que venga fulano de tal no llegaba todavía. No llegaba. Encima llega tarde y responsable. Amén. Ya llega antes que va, antes de subir acá a predicar, llega el joven. Ya es un joven de más de 30 años. A ver, joven, ¿qué es lo que ha pasado? No, pastor. Dice, simplemente estamos conversando por celular. Un día me fui por allá, le pedí su número a la hermana y la hermana me dio y estamos conversando. Y ya, le escuché y yo les hablé bien claro a los dos. No ha pasado nada más. No, pastor. Seguro, seguro, pastor. Porque si se descubre que hay algo más, va a ser peor. Hablen ahora. Están a tiempo. Si ha pasado algo más, sean sinceros. Pastor, pasó esto, lo otro, perdónanos. Ora por nosotros. Van a recibir su disciplina. Gloria al Señor. Pero si ustedes no son sinceros y nos enteramos después, la cosa va a ser peor. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y el joven, pues, dice, no, pastor, no, no, no ha pasado nada. Simplemente hemos estado conversando por el celular. Nada más. Listo. Entonces, ya, retírense los dos. Y cuando la joven está saliendo, algo raro pasa. Amén. La joven comienza a llorar. Entonces, ya hay algo más ahí. Quieto. A ver, regresen. ¿Usted ha fornicado con esa persona, sí o no? La joven miraba, se quedaba callada. Y el hombre decía, no, pastor, no ha pasado nada. Aleluya. A su nombre. Nuevamente le preguntamos. No ha pasado nada más. La joven dice, pastor, simplemente nos hemos abrazado, nos hemos dado un beso estando en un carro. Qué testimonio, ¿verdad? Entonces, jóvenes, eso no se hace. Usted está en etapa de casamiento, no ande abrazándose por la calle ni besándose. No haga eso. ¿Qué testimonio da para la iglesia? Es un mal testimonio. Aquí no somos pervertidos. Aquí somos siervos del Dios Altísimo. Y cuidamos nuestro testimonio, sí o no. Cuando, al menos yo cuando he estado preparando para matrimonio con mi esposa, que es ahora, yo no andaba por la calle abrazado ni besándome por la calle. No, eso no se hace. Eso no se hace. Porque eso es un mal testimonio para el resto. Gloria al Señor. Sean sanos en la fe. Amén. Hay que ser sanos en la fe. Entonces, la joven dice, pastor, simplemente nos fuimos en la combi y hubo esto, lo otro. Nada más, nada más. Entonces, ya comenzó a salir a la luz el pecado. No, aquí no hay eso. Aquí hay más. Pero ahí estaban callados. Y cuando les pido su carné a los donos, ya me voy a predicar, demen su carné a los dos. Ustedes están dando mal testimonio. Cuando les pido el carné, ahí sale más pecado. No solamente ha pasado eso, ya han fornicado. Ya han fornicado, han caído en fornicación. Y están escandalizando el Evangelio. Y no son sinceros. Porque de un momento, si hubieran sido sinceros, hubieran hablado verdad. Gloria al Señor, no hubiera sido más peor lo que va a venir ahora. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? No converse mucho por el celular. Hoy también una pareja entra que quiere casarse. Y yo, antes de que salgan, le digo, ¿sabe qué, hermano? No converse mucho con el celular. No, pastor, no conversamos mucho. Solamente dos veces al día, me dice. Aleluya. Oye, le digo, ¿y eso no será conversar mucho? No converse mucho. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Está bien, se va a casar, pero conversen lo necesario. Dos veces al día, imagínese. Aleluya. Y yo le hablo. Hermanos jóvenes que se van a casar, no conversen mucho. Y el hermano dice, no, pastor, no conversamos mucho. Solamente dos veces al día conversamos, pastor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Entonces, no hay que hablar cosas que no convienen. Hay que dar un buen testimonio. A los dos hermanos quedan disciplinados. Que han fornicado. A ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Amén. Una, porque mienten al pastor, mienten al dirigente. No son sinceros. Otro, que tratan de ocultar el pecado. Y más el varón. Porque el hombre ahora ya no quiere casarse. Ya fornicó. Ya tuvo lo que quería. Ahora ya no quiere casarse. Se da cuenta. Por eso la joven tiene que tener bastante cuidado. Mira con quién estás conversando para casarte. Y estás conversando con una persona. Habla al dirigente. Ya, eso va a ser desde ahora. Usted, hermana, joven, que va o quiere casarse y conversa con un joven. El requisito va a ser que hables primeramente con el dirigente. ¿Sabe qué diácono estoy conversando con tal persona? Para que el diácono sepa qué clase de persona es la que usted está conversando. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Como estos dos jóvenes, salió su pecado a la luz. Por más que han luchado en taparlo. Amén. Porque llegaron tranquilos. Como si no hubiera pasado nada. Pero salió su pecado a la luz. Y ese pecado es terrible. Están escandalizando. Imagínense los mundanos que dirán. Mira esos jóvenes de la cosecha. Cómo andan abrazados por ahí. Qué terrible. Y hay otro por ahí también que se ha ido a una fiesta y se ha emborrachado. ¿Por qué? Porque no predica. Trabaja en construcción con sus compañeros albañiles. Pero nunca les predica. Nunca les habla de Jesucristo. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti. Pero tú no te conviertas a ellos. En vez de que los mundanos se conviertan al Evangelio. Más bien él se vuelve un mundano más. Acaban de hacer una obra y se van a una fiesta a bailar. A tomar. Eso no hace un cristiano. Eso no hace un hijo de Dios. Gloria al Señor. No se deje engañar por el diablo. Amén. Aleluya. A su nombre. Pero me temo, dice el apóstol Pablo. Que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Amén. Pero me temo. Eso está en Segunda de Corintios. Capítulo 11, versículo 2. A ver, abra su Biblia. Y tenga en cuenta este pasaje. Medítelo. Amén. Hay que tener bastante cuidado con nuestros sentidos. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos de alguna manera. Gloria al Señor. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Está escuchando o no? ¿Cuáles son nuestros sentidos? Nuestra cabeza, ¿verdad? La mente, los ojos. Gloria al Señor. La boca. ¿Qué más? Las manos. Pero me temo que como la serpiente, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad al Señor. No se deje extraviar. Amén. No ponga sus sentidos en cosas injustas. No ponga sus ojos en cosas injustas. Amén. Aleluya. A veces da pena. Hay mucha gente, inclusive casados, jóvenes también, que caen en la pornografía. Ponen sus ojos ahí. No haga eso. No pierda su tiempo. Ponga sus ojos en la palabra de Dios. Comience a leer su Biblia diariamente. No pierda su tiempo tanto en el celular. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Y predique. Y para predicar hay que leer la Biblia. Amén. Lea su Biblia y conforme usted lee, va a hablar de la abundancia del corazón, habla la boca. Donde usted se mueva, se vaya, hable del Señor Jesucristo. Para que no le pase como este hermano. Trabaja con mundanos y nunca les habla del Señor Jesucristo. Nunca les habla. No le da testimonio. No le dice que es de la iglesia pentecostal a cosecha, donde los enfermos se sanan. Nada. No habla nada. Amén. Es un mundano más en el trabajo. Es un mundano más. Y nosotros como cristianos no es para ser mundano, sino para ser luz donde nos encontramos. Donde nos encontremos. Hay que predicar la palabra. Hay que hablar del Señor Jesucristo. Amén. Y si tiene un testimonio que usted se ha sanado en este lugar, hable ese testimonio. Gane almas. El que gana almas es sabio. Gloria al Señor. A su nombre. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Seguimos. Seguimos en el libro de Daniel. Amén. Vamos al capítulo 2. Le está hablando que Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Y por qué Daniel está aquí? Daniel ya está en Babilonia. Recuerde que Babilonia conquistó a una parte de Israel, específicamente a Judea. Y trajeron cautivo de Judea muchos judíos. Ya entre ellos a Daniel. Gloria al Señor. Y la Biblia dice en Daniel capítulo 2. Gloria al Señor. Nabucodonosor, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Ya? Nabucodonosor hizo llamar a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le expliquen sus sueños. Y nadie pudo, ¿por qué? Porque Nabucodonosor se había olvidado que había soñado. Se había olvidado. ¿Ya? Y por eso dice, Gloria al Señor, en el versículo 5. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos. El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Amén. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decime pues el sueño y su interpretación. ¿Está escuchando o no? Sí. Los astrólogos, adivinos, los caldeos, no podían hacer nada, nada. Y la sentencia era que los iban a matar a todos, los astrólogos, los caldeos, los magos, los encantadores. Amén. Y finalmente, como no pudieron, el rey publica un edicto para que le den muerte a todas esas personas. Pero acontece algo. En el versículo 14 de Daniel capítulo 2. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Ariod, quien era Ariod, capitán de la guardia del rey Nabucodonosor, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Amén. Daniel habló y dijo a Ariod, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariod hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Está escuchando? Daniel le pide tiempo al rey para darle la interpretación del sueño. Y el rey le concede ese tiempo. Daniel va y le comunica a sus tres compañeros que también estaban con él cautivos. Sadrath, Mesrath, gloria al Señor. En el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Sarías, que eran sus compañeros. Gloria al Señor. Aleluya. Luego dice la Biblia que les comunica a sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Amén. Y la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí o no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Daniel y sus compañeros oraron, Señor, ten misericordia. Muéstranos el sueño del rey y también la interpretación. Ya que los adivinos encantadores no habían podido hacer nada. Aleluya. A su nombre. ¿Con quién están los adivinos, los encantadores? Con el diablo. Y el diablo es limitado. El diablo tiene un límite. En cambio, Jehová, Dios de los ejércitos, no tiene límite de nada. Para él todo es posible. Amén. Finalmente, Dios le revela a Daniel el sueño y también la interpretación. Vamos a ir a Daniel, gloria al Señor, capítulo 2, aleluya, versículo 31. Escuche lo que dice acá. Daniel, capítulo 2, versículo 31. Te dice Daniel a Nabucodonosor. Tú, rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Aleluya. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Ha escuchado o no? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Ahí está el sueño. Dios ya le dio el sueño a Daniel. Por eso es que Daniel en el capítulo 2, gloria al Señor, versículo 20. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién da la sabiduría a los sabios? Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a quién? A Jehová. Y para ser entendidos, en el Salmo 111 dice que hay que practicar la palabra de Dios. Si usted y yo practicamos la palabra del Señor, vamos a tener entendimiento. Si no practicamos la Biblia, nuestro entendimiento va a ser entenebrecido. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria al Señor. ¿Quiere leerlo o no? A ver, Salmos, capítulo 111. Mire qué importante es practicar la palabra de Dios. Practicamos la Biblia, el Señor nos va a dar buen entendimiento. Salmos 111, versículo 10. Aleluya. Salmos 111, versículo 10. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué más? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Ha escuchado o no? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Por eso le dije hace un momento. Si usted y yo practicamos la palabra del Señor, Dios nos va a dar buen entendimiento. Así no más el enemigo no va a engañar. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos entendimiento. ¿Usted cree que si esos jóvenes tuvieran entendimiento, hubieran caído en fornicación? No. No tienen entendimiento. ¿Por qué? Porque no practican la palabra del Señor. Porque no hacen la palabra de Dios. Si practicamos la palabra de Dios, vamos a tener entendimiento, vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y así no más no vamos a fallar. No somos perfectos, no somos perfectos, correcto, pero así no más no vamos a fallar porque practicamos la palabra de Dios y el Señor nos va a dar entendimiento. Y el Señor nos va a librar del pecado. Y el Señor nos va a librar del pecado, nos va a librar de la tentación. Aleluya. Y así no más no vamos a caer en falta, en pecado. Amén. Entonces, por eso Daniel dice en el capítulo 2, versículo, gloria al Señor 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Son palabras de Daniel cuando Dios le revela el sueño y la interpretación. Ya leímos cuál fue el sueño. Dice la Biblia que Nabucodonosor vio una imagen, ¿sí o no? Pero esa imagen era una imagen extraña. La cabeza de la imagen era de qué? De oro fino. Su pecho y sus brazos, ¿de qué material era? De plata, ¿sí o no? Aleluya. Su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Está de acuerdo o no? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Versículo 36, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahí le está dando la interpretación, la imagen. La cabeza de oro fino. ¿Quién era la cabeza de oro fino? El rey Nabucodonosor, o sea, el reino de Babilonia. ¡Aleluya! A su nombre. ¿Qué más? Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas y desmenuzará y quebrantará todo. Habla de cuatro reinos. El primer reino, Babilonia. Amén. El segundo reino, si usted escudriña la Biblia, ese reino que él la ve en la imagen, su pecho y su brazo de plata, ¿qué reino es? Es el reino de media y de persa. Ese es el reino. El tercero, que aquí en el sueño lo ve, gloria al Señor, su vientre y sus muslos de bronce. Su vientre y sus muslos de bronce. ¿Qué reino es? Si usted escudriña la Biblia, es el reino de Grecia. De Grecia. Y eso confirma la historia universal. Si alguien sabe de historia universal, los cuatro grandes imperios que existieron en toda la humanidad son Babilonia. Aquí está, Babilonia. Luego, el reino de Medo Persia. Luego, Grecia. El reino de Grecia. Y luego, el reino de Roma. Ahí están los cuatro reinos. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria a Dios. Y esto que Dios le muestra a Daniel, o a Nabucodonosor, perdón, también Daniel tiene una visión, pero no ve una imagen, sino ve cuatro bestias. Cuatro bestias. Y estas cuatro bestias son los cuatro reinos también. Dice Daniel, capítulo 7, versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, una bestia, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Aleluya. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba a un costado más que el otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Van dos bestias. La tercera, otra semejante a un leopardo. Ahí está la tercera bestia. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes, unos dientes grandes de hierro. ¿Se acuerda de la imagen o no? Los pies y la planta de los pies de qué era? De hierro y, ¿qué más? Y barro, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. Es el imperio romano. Mira, para que entiendas, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Amén. En la imagen estaban los pies, ¿cuántos dedos tienen los pies? ¿Cuántos dedos tienen los pies? Diez. ¿Los dos pies cuántos tienen? Diez y uno. Porque él vio, en la imagen vio los dos pies, que eran de hierro y de barro, ¿verdad? Y eran diez, son diez. Y acá dice algo similar. Gloria al Señor. El Señor dice, y las bestias que vi antes de ellas, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Quién es este pequeño cuerno? Aleluya. Eso va a ser en la época del anticristo, y estamos cerca de eso. Cómo la Biblia se va cumpliendo paso a paso. Estos cuatro imperios que menciona la Biblia, ya pasaron. Amén. Y del último imperio que es de Roma, y la Biblia le llama acá, que esta bestia era más terrible que las otras, en el versículo siete. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Cuántos están escuchando? Diga gloria a Dios. ¿Qué más? Versículo diez. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido, de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado, y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que uno será destruido. ¿Ha escuchado o no? Daniel dice, se me turbó el espíritu, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Amén. Aleluya. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, y eso ya pasó. Amén. ¿Qué más? Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Por eso es que hablamos que la venida del Señor Jesucristo está muy, pero muy cerca. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Así mismo acerca de los diez cuernos que tenían en su cabeza, que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aleluya. A su nombre. Amén. Amén. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Aleluya. A su nombre. Amén. Ahí está hablando, gloria al Señor, de este personaje del anticristo. Amén. También recuerda que el anticristo va a venir, gloria al Señor, y va a hablar mal contra el Altísimo. Y va, como dice aquí, la palabra del Señor, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Recuerda que en el arrebatamiento no todos van a ser arrebatados. Mucho pueblo de Dios se va a quedar. Muchas personas, pueblo del Señor que ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, se va a quedar. Amén. Aleluya. Y va a pasar por la gran tribulación. La gran tribulación va a durar siete años. Tres años y medio de prosperidad. Y van a decir, ¿quién como la bestia? Este es el hombre que esperábamos. Pero va a venir tres años terribles. Aleluya. Y ahí se cumple lo que dice. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Ha escuchado? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¡Qué maravilla, verdad! Dios habla por sueños y visiones, pero el hombre no entiende. Nabucodonosor tuvo un sueño, un sueño de una imagen, la cabeza de oro, los brazos de qué, de plata, sí o no. Y gloria al Señor los muslos de bronce, los pies de hierro y también los dedos de hierro y barro. ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y eso mismo que Dios le mostró a Nabucodonosor, también le mostró a Daniel, pero ya no con una imagen, sino con cuatro bestias. Aquí hay mucho que hablar sobre esto y habrá una oportunidad para extenderlo un poco más el mensaje. Amén. Para que usted sepa cómo la Biblia se cumple al pie de la letra. Esos cuatro imperios que dominaron sobre el mundo entero ya pasaron. Amén. El imperio que le dije de Babilonia, Medo-Persia, los griegos y Roma. Amén. Y de Roma va a salir por si acaso la bestia. Porque ahí dice que de la cuarta bestia le salieron diez cuernos, ¿sí o no? De ahí aparece un cuerno más pequeño que era más terrible que todo. Tenía boca y hablaba palabras contra el Altísimo. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Y este personaje, dice la Biblia, y a los santos del Altísimo quebrantará. Va a haber una lucha tremenda. Por eso hay que prepararse. Como le dije a un comienzo, hay que estar como las cinco vírgenes prudentes, con aceite de reserva. Hay que estar buscando siempre a Dios. Hay que estar hablando siempre de Dios. Hay que estar pensando en Dios. Cristo viene, nos vamos con Él. Porque si nos quedamos, vamos a conocer a este personaje. Vamos a pasar esa gran tribulación. Porque muchos se van a quedar. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¡Gloria al Señor! ¡A su nombre! Claro que no se va a perder. Pero ¿cómo se va a salvar? Con decapitamiento. ¿Ha leído la Biblia o no? Con decapitamiento. Aceptas a Cristo, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no estás viviendo una vida sincera. Ya estás medio tibio. El Señor dice, al tibio lo vomitaré de mi boca. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y te quedas en el arrebatamiento. Te enfriaste quizás. No estás tibio, pero te enfriaste. Te fuiste al mundo. Pero ya has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ya has aceptado a Cristo. Entonces, Cristo viene y no te vas a ir. La persona se va a quedar. Y esa persona que tiene el sello de Cristo, se va a quedar a pasar la gran tribulación. Pero como ya conoce a Cristo, no va a permitir que le pongan la marca en la mano derecha o en la frente. Si se va a resistir, va a huir. Amén. Y la persona que no tiene sello, no va a poder comprar, no va a poder comprar ni vender. Amén. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? Que lo decapite. Por eso acá dice, y quebrantará a los santos del Altísimo. En otro pasaje dice, y los vencerá. Gloria al Señor, a su nombre. Amén. Hay que estar, gloria al Señor, una vez más le repito, como las cinco vírgenes prudentes. Amén. Hay que ser prudentes. La Virgen prudente se congrega, ayuna, ora, lee la Biblia. Amén. Trata de vivir en el temor de Dios. Es sincera. Habla verdad. Así vaya en contra de sí mismo. Habla lo que es. Amén. Aprendamos eso. Las cosas hay que hablarla tal y conforme son. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie. Está ahí nada más. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Levante su mano. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te adoro en espíritu y en verdad, Señor. Ten misericordia, Dios mío. He hablado tu palabra, Padre. Que tu palabra no regrese vacía. Ten misericordia, Dios mío. Aleluya, aleluya. Salva nuestras almas. Dale vida a mi alma. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. ¿Cuántos queremos que Dios nos perdone? Levante las manos. Amén. No pecamos deliberadamente, pero el pecado siempre está ahí. Amén. Una cosa es pecar deliberadamente. Algunos que pecan deliberadamente y tenga bastante cuidado. El que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por sus pecados. Amén. Hay que tener bastante cuidado. Gloria al Señor. El que peca deliberadamente ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de hervor y de fuego. Amén. A veces pecamos por la carne, a veces de repente ira, enojo, un mal pensamiento. O a veces la boca nos gana, somos deslenguados. A veces hablamos cosas que no conviene. Ahí estamos pecando. Quizás no deliberadamente, pero pecamos. Un día dejó de escudriñar la Biblia. Ya pecó. Y a veces de repente deja un día de leer la Biblia y peca porque el Señor dice que todos los días debemos de meditar en su palabra. Amén. Entonces vamos a reconciliarnos con Dios. Levante las manos. Oriente, ¿quiere aceptar a Cristo? Levanta las manos. Repite esta oración. Diga conmigo, Dios de Jacob. Señor, te adoro en espíritu y en verdad y te pido que me perdones mis pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesús, séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Señor Jesús, eres mi salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor, dale vida a mi alma y ayúdame a perseverar hasta el fin. Dios mío, ayúdame a practicar tu palabra. Diga gloria a Dios. Más contento, diga gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesucristo. Aplauso para el Señor Jesucristo. Dios nos va a dar entendimiento. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria al Señor y te haré entender. Amén. Aleluya. A su nombre. Sigamos adelante, hermanos, en Cristo Jesús. Amén. No desmayen. No se desanime en el camino. Ya estamos en el camino. No se desanime. Que no nos pase como Israel. Israel muchas veces se desanimaba en el camino. Qué victorias que tenía Israel, oiga. Dios le daba unas tremendas victorias. Pero a pesar de eso, se desanimaban en el camino. Y pecaban. Y hablaban mal contra Dios, contra Moisés, contra el pastor que los llevaba. Hablaban mal. Aleluya. Y le venía consecuencias. Y le venía consecuencias. Nunca hable mal contra Dios. Nunca hable mal contra un siervo de Dios. Quiere hacerlo, hágalo. Porque tiene el libre albedrío. El consejo de Dios dice no. Porque por tus palabras serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Por tanto, sean pocas tus palabras. Aún el necio cuando calla, es contado con los sabios. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. Israel en tres días pudo pasar, pudo cruzar el desierto. En tres días. Era para que en tres días crucen ese desierto de Egipto a la tierra prometida. Moisés con mano poderosa lo sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y solamente en tres días pudieron ellos haber cruzado el desierto. Pero ¿en qué tiempo lo cruzaron? 40 años. Y de los que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Solamente dos. ¿Quiénes son? Josué y Caled. Y el resto eran hijos de los que habían nacido, de los que habían salido de la esclavitud. ¿Sí o no? Aleluya. A su nombre. Mira el pecado lo que nos trae, ¿no? El pecado lo que nos trae. En número capítulo 21, ahí usted va a leer. Como estando el pueblo en el desierto, se desanimó y comenzó a murmurar de Moisés, a murmurar de Dios. Y decía, mejor no hubiéramos quedado en Egipto. En Egipto teníamos que comer, teníamos agua, teníamos que vestir. Aleluya. Y aquí estamos que nos morimos de hambre. Y este pan tan liviano que nos viene del cielo. O sea, el maná. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y hablaron mal contra Dios y contra Moisés. Amén. Y cuando uno peca, le trae consecuencias, por si acaso. Estás caminando para la vida eterna. Practicas pecado. Te cae. Te cae. Te disciplina Dios. Porque Dios disciplina y castiga y corrige a todo aquel que recibe por hijo. Se levantaron unas serpientes ardientes y los morían, los mordían a los israelitas. Y se morían mucha gente, se murió mucha gente. Y al ver esa desgracia, los israelitas van a Moisés y le dicen a Moisés que interceda por ellos, que pida por ellos, para que Dios tenga misericordia. Porque serpientes ardientes estaban matando a un montón de gente. Y ahí es donde Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce y que la cuelgue arriba en un asta. Y todo aquel que era mordido por una serpiente ardiente, miraba a la serpiente de bronce y quedaba sano. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. Eso está en la Biblia. Amén. Entonces la desobediencia te trae consecuencias. No hay que desanimarse. Usted está en el camino de Dios. En el camino de Dios no todo va a salir bien por si acaso. Hay altos y también hay bajos. Amén. No todo es color de rosa. Va a haber tiempo de prueba. Gloria al Señor. Tiempo de lucha. Quizás tiempo de escasez. Amén. Pero hay que soportarlo. Hay que decir como Pablo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Podemos decir así o no? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. En la prueba, con tu ayuda Señor, la voy a pasar. Porque es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. ¿Queremos entrar al reino de los cielos? Pero hay que pasar por muchas tribulaciones. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Este camino no es para personas que sean cobardes. Dios nos ayude a no ser cobardes. Si no ser valientes, estar dispuestos a todo por la causa del Dios Altísimo. Amén. Aleluya. A su nombre. Dios nos ayude porque una cosa es hablar, una cosa es hablar, decir yo soy valiente, etc. Una cosa es hablar y otra cosa es estar ahí, si o no. Dios nos ayude a ser valientes, esforzados. Amén. A no amar nuestra propia vida, gloria al Señor, sino estar dispuestos a todo por la causa del Evangelio. Amén. Recuerde que va a venir persecuciones. Eso está escrito en la Biblia. Por eso hay que estar orando por las autoridades. En Primera de Timoteo, capítulo 2, dice, exhorto ante todo a los cristianos, a nosotros, que se hagan rogativas. Hay que rogar por las autoridades. Que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia por los hombres, por los reyes de la tierra, por los que están en eminencia. Gloria al Señor. A su nombre. Amén. No solamente oramos por las autoridades, estamos ayunando por las autoridades. Amén. Y va a haber lo que Dios va a hacer. Gloria al Señor. Y va a haber lo que Dios va a hacer. Hoy día domingo hay elecciones en Venezuela. Ya el Maduro dijo que si no gana, va a correr un río de sangre en ese país. Qué terrible. Mire lo que trae el comunismo. Amén. El comunismo no te trae prosperidad, te trae atraso. Amén. Los comunistas son ateos. Y los ateos son hijos del diablo. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Se da cuenta. Tantas cosas que están pasando. Hay que orar para que Dios tenga misericordia. Amén. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otra cosa. ¿Cuántos escuchan el programa La Voz de Salvación? Levanten las manos. Escucha, sí. La Voz de Salvación de la Iglesia Pentecostal. Seguimos avanzando. Vamos avanzando. Ahora tenemos una emisora para Morropón. Ya tenemos una emisora para Morropón, 650 kilohertz de la amplitud modulada. Amén. Hace dos semanas hubo un concurso público para Morropón. La cadena radiovisión se presentó y ganamos el concurso. Ahora vamos a conseguir el terreno para poner la antena, el transmisor para sacar la radio en Morropón, 650 amplitud modulada. Amén. ¿Se contenta por eso o no? Amén. Pero lo que no hay es terreno. Los terrenos están escasos. Amén. De repente tiene un familiar o usted va por ahí por Trujillo y encuentra un terreno mínimo dos mil metros para arriba. Avisa al pastor, gloria al Señor, para de repente llevar ahí también la cadena de radiovisión. Y por qué no una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, para predicar el Evangelio. Amén. Aleluya. A su nombre. Entonces las ofrendas son voluntarias y con sus ofrendas la obra de Dios sigue adelante. Amén. Seguimos predicando el Evangelio. Hay muchos gastos que tiene la iglesia. Amén. Si hago una lista de los gastos que tiene la iglesia, usted se va a aburrir. Son muchos gastos que tiene la iglesia. Por ejemplo, la luz. La luz no se paga poco, se paga bastante. La luz ha subido. De repente usted en su recibo la ha subido también. Más antes salía menos, ahora sale más. Porque las autoridades han subido el impuesto. El impuesto de la luz, del agua, etcétera. Se da cuenta. Y la Biblia dice, hay de las autoridades que dicten leyes injustas para prescribir tiranía y oprimir a los pobres. Amén. Aleluya. A su nombre. Amén. Entonces vamos a las ofrendas. ¿Alguien preparó un ofrendum?